Desde el mes de junio del año pasado en Oriente Noticias se conoció la denuncia de los habitantes de la vereda Río de Oro en Girón quienes manifestaban el peligro al que se exponen todos los días al tener que cruzar un puente colgante. Karen, a la fecha, ¿cuál es la situación? Muy buenas tardes. Pues la situación es compleja para los habitantes de la vereda Río de Oro quienes diariamente tienen que transitar por este puente colgante que ustedes ven a mis espaldas. Un puente que lleva alrededor de 15 años y que a la fecha presenta un deterioro ocasionando peligro. Este es el panorama al que han tenido que enfrentarse los habitantes de la vereda Río de Oro quienes tienen que utilizar este puente colgante de aproximadamente 100 metros de largo y 35 metros de alto para poder llegar a la doble calzada que los comunica con el municipio de Girón. Es una problemática de 15 años y nunca habido solución sobre nada, aunque pagamos impuestos, pagamos el alumbrado público, pagamos todo, pero no hay respuesta. Desde hace varios años este puente ha venido en deterioro, poniendo cada vez más en peligro la vida de estos niños que a diario deben transitarlo para ir a recibir sus clases. Pero no solo ellos, también hay adultos mayores que se arriesgan al cruzarlo. Los riesgos son bastantes, ya que por ahí transitan aproximadamente unos 70 niños que estudian y ancianos y toda la comunidad en general. El 6 de junio del año anterior, Oriente Noticias recibió la denuncia por parte de la comunidad, donde se evidenciaba el riesgo que corrían quienes por él transitaban. Nuevamente hoy acuden al sistema informativo con el propósito de evitar lo que ellos consideran una tragedia anunciada. Nosotros nos reunimos con la Junta de Acción Comunal y el apoyo de muchas personas que al menos nos dan por ahí las tablas, nos dan el alambre para nosotros poder sobrevivir sobre ese puente. La administración municipal ya está al tanto de este caso y hará las respectivas visitas con el fin de verificar la gravedad de esa problemática. Oriente Noticias hará seguimiento a este caso para conocer qué respuesta o qué solución dan las autoridades locales para esta comunidad. Por el momento es toda la información. Continúen con más de Oriente Noticias. Feliz tarde.